Se ha completado en un 82% la carga. Queremos agradecer profundamente la solidaridad de Belville por una ciudad tan lejana a nosotros, pero tan cálida y tan cercana a los afectos. Acá hemos tenido los excombatientes de Malvinas que se sumaron voluntariamente a la campaña, sin haber sido invitados inclusive, se sumaron voluntariamente porque ellos dicen haber sido acogidos por Comodoro Rivadavia cuando volvían de Malvinas. Fue emocionante ver todas las cosas que trajeron estos muchachos. Agradecimiento a todas las instituciones que estuvieron trabajando, Club de Leones, Rotary Club Ideas Unidas de Belville, Interac Club, que son los más chicos de Rotary Club. Estuvieron presentes también el grupo Scout Francisco Tau, con una gran cantidad de participantes. Estuvo presente la Iglesia Católica Apostólica Romana y la Iglesia Cristiana Evangelica. Hubo juegos, hubo castillos inflables, los niñitos hacían dibujos para su amiguito de Comodoro Rivadavia. Los escabos están haciendo todavía en este momento bolsas con golosinas para ponerle a esos dibujos y enviarlos a Comodoro Rivadavia junto con todas las cosas. Dentro de la semana va a continuar el acopio para llegar a la cota del 100% en el Salón Municipal de los Deportes. También realizó un balance de la campaña Carlos Marbegio, del Club de Leones. Bueno, sí, a pesar de las otras instituciones que han colaborado con la ciudad de Belville, muy importante, ha colaborado muy bien. Nosotros siempre estamos porque la ciudad lo necesita y queremos colaborar con esta gente amiga de allá del sur que le ha tocado esta catástrofe tan fea y tan triste. Bueno, nosotros es un granito más que aportamos para nuestra querida ciudad de Belville. Ver las imágenes o ver lo que ha ocurrido allá sensibiliza, creo yo, a cualquier persona, ¿no? Porque es una verdadera catástrofe. Sí, sí, es muy triste ver por televisión lo que ha sucedido ahí y bueno, ojalá que nunca los pase a nosotros aquí, aunque hemos tenido inundaciones, pero no de esa magnitud, pero vamos a colaborar de esa manera. Hay otros lugares del país que necesitan también el aporte de los pueblos que colaboramos, pero nosotros hemos optado por Comodoro Rivadavia que a lo mejor es útil para todos. Luego tuvimos los conceptos de Carmen Adán, de Rotary Ideas Unidas. Sabemos que en Belville siempre contamos con el apoyo de cada uno de los belvillenses, entonces eso hace cálida la tarde. Desde esta mañana a las 9 de la mañana que estamos y realmente la convocatoria de los belvillenses, como siempre, cuando es un hecho solidario, siempre presente. Cabe destacar eso, ¿no? Siempre la ciudadanía dice presente. Nicolás Alonso, de Interact, nos decía. Los chicos también entre todos podemos venir, como dijo Carmen, desde las 9 de la mañana nos fuimos turnando porque todos tenemos actividades, pero gracias a Dios pudimos estar todos acá para ayudar hacia Comodoro, que lo necesitan mucho. Tienen acompañados muchos otros integrantes de Interact, ¿no? Sí, de Interact y también de las escuelas y otras instituciones que también participaron y ayudaron muchísimo para que esto sea posible. Por su parte, Magalí Castro, del Colegio del Huerto, detalló cómo se suman los estudiantes de la entidad a esta cruzada solidaria. Las harinas, los fideos y el arroz que fue recolectado como contribución van a ser también donados a todo esto, se suma a todo lo que la gente trajo. Bueno, ¿contenta también de participar y de estar colaborando? Sí, muy contenta, la verdad.